Tony Mori Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Lopera Hoy vamos a realizar un maquillaje especial para el día paso a paso Puedes utilizarlo en una entrevista, en una cita con tus compañeras o incluso para ir a la universidad Gracias por ver el video 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 Este es nuestro resultado final del maquillaje paso a paso para día Recuerden que pueden ir maquilladas de esta manera a clases, a cine, a tomar el algo, a un picnic o incluso para fotografías en exterior en el día Todos los productos que utilizamos son de Tony Mori Y hacen ver el rostro muy hermoso y es lo que está de moda también Si tienes alguna inquietud, recuerda que nos puedes escribir a nuestra página web o en redes sociales también Sería muy importante para nosotros saber sus opiniones y también saber de qué temas quieren que hagamos nuestros videos